Horacio Altuna, uno de los grandes maestros del cómic argentino y creador junto al magnífico guionista Carlos Trillo, de obras como El Loco Chávez o El Último Recreo, publicó en 1986 su historia Chenses, el que, posiblemente, sea el cómic más insano, chocante y desolador que un servidor ha leído en toda su vida. La obra nos traslada a un futuro distópico en el que una gran urbe está dividida entre ricos y pobres. El joven Riff es un clon sano que escapa de un laboratorio donde piensan extraerle los órganos y trasplantárselos a un anciano de clase alta. Pronto empezará una persecución mientras el muchacho busca la ayuda de un revolucionario que resultará no ser tal cosa. Y persistirá en su fuga en un escenario salvaje lleno de brutales pandillas, drogas, seco extremo donde imperan los actos más degenerados, suciedad y muerte allá por donde va. El infierno de la realidad tras los muros es tan atroz que le llevará a tomar una serie de decisiones que no te voy a contar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!